Sí, la verdad que, bueno, en parte sorprendidos y en parte no. En parte sorprendidos digo porque la verdad que hoy vemos que el ex intendente de Junín se enfrenta en una interna con quien ha sido oposición hasta hace una semana, como lo fueron tanto Unidad Ciudadana como el Frente Renovador, y hoy se encuentran en una alianza, y más aún la sorpresa de ir a enfrentarse en una interna entre ellos, ¿verdad? Pero bueno, en realidad no escuché el discurso de presentación, pero he leído algunos medios en el cual él dice que lo trata, digamos, a Petreca como un pasante. La verdad que es menospreciar no solo al intendente, sino a la gente que lo ha votado, entendiendo que en estos cuatro años ya no puede decir eso. Digo, no puede decir eso porque ha demostrado más que con claridad que puede gestionar, que ha gestionado sin ninguna duda la ciudad de Junín, mucho mejor que lo pudo haber hecho él en los 12 años, con una cantidad enorme de obras de infraestructura, obras que se nos decía y les decían a los vecinos que no se podían concretar, como cloacas, agua, el desagüe pluvial del barrio norte, la repavimentación de la avenida Circunvalación. Digo, una enormidad de obras que él durante 12 años no pudo gestionar, y hoy la verdad que decir que es un pasante es una falta de respeto. Pero independientemente de eso, también es cierto que se van a juntar nuevamente en un lugar donde en algún momento ya estuvieron, digo, ¿no? Unidad Ciudadana, lo que era el cristinismo, y hoy el actual cristinismo, de nuevo con Mario Meoni, muestra que a lo mejor nunca debió haberse ido de ese espacio y lamentablemente estos vaivenes de la política hacen de que vaya al lugar que más le convenga. Entiendo que cuando ponemos una cosa contra la otra, nosotros tenemos una lista armada, una lista de consenso, una lista que venimos trabajando durante muchos años, ya te digo, tres años de gestión demostrando lo que podemos hacer, y ellos una semana antes eran oposición, hoy se juntan en una interna y, bueno, tendrán que demostrar cómo se hace para gobernar la ciudad de una manera como corresponde, digamos. No nos olvidemos que tantos unos como otros tienen en su pasado cosas que la gente no quiere envolver, la gente no quiere volver al pasado, no quiere volver a la corrupción, no quiere volver, y esto lo digo por las dos, porque tanto el kirchnerismo con una cantidad enorme de funcionarios presos como no hubo en la historia de los gobiernos, y tanto como el mismo intendente Meoni, el actual, el ex intendente Meoni, con cuatro funcionarios procesados y, digamos, por corrupción, evidentemente tienen puntos muy en común, ¿no? La gente realmente eso no quiere volver al pasado, quiere ver y volver a seguir avanzando en la ciudad de Junín, como lo venimos sin ninguna duda haciendo con el intendente Petreca, por eso creo que nos diferencian. Además, ellos se van a tener que enfrentar en un aspaso en agosto, bueno, con dos modelos evidentemente no tan disimiles, ¿no? Con pasado, con corrupción, con atraso de obra, y esto de decir que Junín está parado, justamente los vecinos saben de que Junín no está parado, todo lo contrario.